Guardia Nocturna La noche de este lunes, sobre la avenida Universidad de Nacimidiaciones de la colonia Virreyes de Zapopan, los tripulantes de una camioneta de lujo y de reciente modelo terminaron impactados contra una barda perimetral. Pese a que la camioneta quedó prácticamente destruida, en el sitio no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, los tripulantes del vehículo, al percatarse de la presencia de los medios de comunicación, estos se arremetieron a golpes y patadas en contra de reporteros y camarógrafos. Finalmente, con total impunidad, los agresores y responsables del choque huyeron a bordo de otra camioneta en plena cara de la autoridad. Al menos cuatro elementos de la policía vial que los dejaron escapar. Si quieres conocer todos los detalles de esta noticia, no te pierdas hoy en Punta de las 11 de la mañana, nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, que ahora ya te ofrece una edición sabatina. Reportó Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!